Igual que el viento por la senda del destino Voy cruzando este camino de Gansedo a Quimilín Y mientras pasos en el alma se me quedan Chamames y chacareras que de la gente aprendí Feliz yo veo estrecharse en un abrazo Girasoles y quebrachos, el carbón y el algodón Quebran el viento las más El Chacuayá, Santiago aquí Donde se aprende con poquito a ser feliz Santiago allá, el Chacuayá Donde a la muerte le da pesa de vivir Igual que duendes esfumados en la siesta Los paisanos van y vuelven de Gansedo a Quimilín De contrabando, traspasando las fronteras Chamames y chacareras van y vienen por ahí Feliz yo veo estrecharse en un abrazo ¡Y ya lo ven! ¡Y ya lo ven! ¡El caballón y que nos mira por terreno! ¡Y ya lo ven! ¡Y ya lo ven! ¡Que no se amaricó el chorizo! Feliz, Feliz, venga, venga Pedí que este triunfo exclusivamente para una persona que no vino hoy Él me va a dedicar para un chorizo ¿Sabe un chorizo? Es que si ya No lo cono El Chacuayá Santiago aquí Donde se aprende con poquito A ser feliz Santiago allá El Chacuayá El Chacuayá Donde a la muerte Le da pena de vivir El Chacuayá Santiago aquí Donde a la muerte Le da pena de vivir ¡Gracias por ver el video!